Mínima. Este es el ejercicio indiferido de Shan Suan Lee. No han esperado los realizadores ni siquiera a que acabe la rotación. Lo meten porque es el que le ha dado la diferencia y la medalla. Suelta. Segunda suelta. Con un brazo las dos. Doble pirueta. Mortal que clava. Y ahora ya respira. Respira hacia Shan Suan Lee. Que se convierte, además del campeonato del mundo que consiguió en Sabahe, en primera posición. ¿Cuánto tiempo hacía que no ganaba un gimnasta chino unos Juegos Olímpicos? ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos a un gimnasta chino? Ya consiguieron los chinos meterse el año pasado en primera posición por equipos. Hacía casi 20 años que no se veían. Y al final ha tenido que ser en los Juegos del Centenario en donde Shan Suan Lee de China ha conseguido el oro por muy escaso margen sobre Alexei Nemov. Y el bronce finalmente para Vitaly Sherbo. Sigue la competición. Mientras nosotros seguimos viendo el ejercicio de Shan Suan Lee. Yan Sen de momento es cuarto. En barra todavía quedan dos gimnastas por salir. Un gimnasta por salir, el coreano. En paralelas todavía queda competición. En salto han terminado. En suelo todavía hay competición. Pero Shan Suan Lee...